El policía Fernando Fariña, que fue asesinado también, será sepultado en el cementerio del barrio Artigas, con honores fúnebres. Y nos vamos para asalto con el enviado de Telemundo, Diego Castro, nuestro compañero que está por allí. Diego, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, Diego. ¿Todo bien? Bien, todo bien, Diego. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, me imagino cómo está Salto, conmocionado por esto que sucedió. Bueno, efectivamente, mucha conmoción. Nosotros ayer, cuando llegamos con el equipo, también con Carlitos González, el camarógrafo, fuimos directamente allí, al barrio Unpierres, donde ocurrió todo esto, y había una conmoción grande. Es sabido, por lo que han hablado los vecinos, por lo que han dicho, por lo que hemos podido sacar, charlando y hablando con la gente, que la situación era compleja allí en el barrio. Lo decía el padre de Olga en la nota, este hombre llegó como comandando a todo el barrio, como queriendo meter la pesada. Así era como nos comentaban lo que pasaba, previo a esta situación. Nunca nadie denunció, ni nunca nadie dijo, ni se escuchó hablar de violencia entre la pareja en sí, mientras eran pareja. Obviamente, después, cuando se separaron allí, aparentemente, bueno, empezaron los problemas más graves, más serios entre ellos, ¿verdad? Esto terminó con una denuncia que fue realizada el día miércoles, a última hora de la tarde, sobre las 5 de la tarde se realizó la denuncia. La jueza, la fiscal de aquí de Salto, lo primero que solicitó fue, bueno, la detención de este hombre, y por eso se le pone la doble custodia. La doble custodia en este tipo de casos es algo muy excepcional, y por eso llama la atención la situación. La fiscal mandó buscar, mandó detener a este hombre, este hombre no fue encontrado por la policía, y bueno, tenemos el desenlace que tenemos. Otra parte también es la historia del policía, que lo contábamos ayer en Telemundo Central, y lo repetíamos hoy en la mañana. Se trata de un policía de 41 años, 20 años de servicio, que trabajaba en la seccional cuarta de aquí de Salto, y que no le tocaba realizar esta custodia, sino que, bueno, tuvo que hacerlo porque una policía femenina, que era la que estaba encargada de la custodia, tuvo un problema de salud y no pudo venir a trabajar. También, bueno, está el tema del chaleco antibalas, porque no lo tenía puesto. Bueno, situaciones que se irán aclarando e irán tomando luz a medida que se vaya avanzando en las investigaciones que se van a realizar. Diego... Tema aparte fue... Sí. ¿Qué se sabe del homicida? Bueno, el homicida está internado con un disparo en la pierna, va a ser indagado por la fiscalía en las próximas horas, aún no se sabe si será en la jornada de hoy, si será mañana sábado, pero va a ser indagado, está internado, está custodiado, por supuesto, ni qué hablar, y obviamente, bueno, se espera reunir algunos elementos para poder ir a indagarlo. Seguramente se pida prisión preventiva y desde allí se continúe en las indagatorias respecto a este caso, hasta que finalmente pueda ser acusado con todas las pruebas correspondientes. ¿Qué pruebas hay? Ayer mostrábamos un video de un comercio que está enfrente a la vivienda, donde se lo ve ingresar, en fin, obviamente está el testimonio del policía, el testimonio de uno de los hijos de Olga, que estaba allí en la casa también. Elementos como para enjuiciarlos sobran, pero claro, hay que cumplir los pasos judiciales, obviamente. Sí, además es interesante, digamos, lamentablemente la tragedia fue muy grande, pero como igual el protocolo ante la denuncia funcionó rápidamente, cuando en estos últimos días hemos venido escuchando que la justicia y la policía a veces demoran en determinadas instancias administrativas, Diego, en este caso funcionó. Lamentablemente el resultado, insisto, fue trágico, pero también no deja de ser un dato a tener en cuenta, ¿no? Exactamente, es el hecho de que se largaron los sistemas y el sistema funcionó. Lamentablemente no se pudo atrapar a esta persona. Bueno, no estaba en su casa cuando se lo fue a buscar la policía, aparentemente tampoco estuvo durante la noche en su casa. Eso es un tema que también la propia investigación y las propias indagatorias terminarán definiendo dónde estaba, qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, cuánta frialdad o no tuvo para realizar esto que hizo. Y la peligrosidad también estaba... Se le incautaron dos armas. La peligrosidad ya era evidente, porque si la fiscal pide la doble custodia, como tú decías, ya es una medida excepcional y demuestra la gravedad de la denuncia que había, ¿no? Tal cual. Tal cual, sin duda. Es decir, es muy raro o es muy excepcional que una fiscal marque una doble custodia. Generalmente la custodia, bueno, y además otro tema, porque han pasado situaciones similares que no terminaron con muerte de policía, pero que hubo agresiones. Por ejemplo, nosotros hablábamos hace unas semanas atrás, días atrás en realidad, no recuerdo exactamente la fecha, pero de una patrulla que estaba realizando, que se llama en la jerga policial una 1010, que es una custodia de personas que realizan denuncias por violencia doméstica, hablando precisamente de quedar en medio de un tiroteo en el barrio de 40 semanas, y que el auto o el patrullero terminara baleado, por ejemplo. También se habla de varias agresiones directas a los policías que están realizando estas custodias. Bien. Diego, ayer hubo marcha por el Día Internacional de la Mujer en Salto. Correcto. Me imagino que horas antes había sucedido este asesinato, que eso debe haber tenido en algún momento hablaron, hubo una proclama. Bien. La marcha se realizó por aquí, por la Avenida Uruguay, donde estamos nosotros en este momento. Finalizó aquí a una cuadra y media, dos cuadras de aquí de donde estamos, que es en la Plaza Artigas. Una marcha también multitudinaria. Estamos en Montevideo, hablaban de 13 cuadras. Acá hablamos de seis cuadras llenas de gente. Realmente impresionante también. Sí, quizá por eso, más allá de tenerlo en cuenta en cartel, eso proclama, quizá salieron más personas todavía. Claramente. Sin duda, sin duda. Hubo también un minuto de silencio. En el momento de la concentración hubo un minuto de silencio que fue estrictamente respetado y fue estrictamente un minuto y que terminó con un aplauso y fue particularmente para las víctimas de violencia doméstica, pero particularmente para el caso que ocurrió ayer, para el caso de Olga. Después sí se leyó una proclama que fue leída por todas las mujeres que estaban allí, a la salida de la marcha se les entregaba un papelito con la proclama y leyeron todas las mujeres la proclama, algo así como una especie de mantra que leyeron todas respecto a, bueno, la situación en que está la mujer, particularmente aquí en el departamento de Salto, pero en realidad en todo el país. Hubo tal vez, si se puede decir, algún incidente cuando luego de la proclama una persona pretendió salir a dar su propia proclama, pero bueno, eso se solucionó fácilmente, se le apagó el micrófono y se la sacó por parte de la autoridad policial, porque bueno, ya la proclama que leía esta persona o que decía esta persona no tenía nada que ver con el espíritu que venía trayendo la marcha aquí en Salto. Bien, Diego, ¿a qué hora serán los sepelios? A las 10 de la mañana serán los dos sepelios, vamos a estar allí en el sepelio del policía y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que nos depara, porque también desde el punto de vista judicial puede haber alguna novedad en las próximas horas. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. Como siempre, a la orden. Un abrazo a todos los equipos de Telemundo. Chau, chau.